Vamos con información de última hora a Rampa 4, Maiketía. Información de última hora con el canciller Jorge Arreaza. Adelante. Así es, efectivamente nos encontramos en la Rampa 4, donde en estos momentos se está desarrollando una actividad de envío de ayuda humanitaria a la isla de Antigua y Barbuda. Pero vamos a escuchar de boca, pues, del canciller de la República, Jorge Arreaza, los detalles sobre esta actividad. Sí, efectivamente, a las 3 y 18 minutos, estamos aquí en el aeropuerto internacional de Maiketía y estamos haciendo algo hermoso, que es poder ayudar a los pueblos hermanos en la dificultad, que es la esencia del bolivarianismo, que es la esencia de la revolución bolivariana y también de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Hace menos de 24 horas, el presidente Nicolás Maduro conversó telefónicamente con el primer ministro de Antigua y Barbuda, el primer ministro Gaston Brown, y allí el primer ministro le manifestó a nuestro presidente la necesidad de ayuda en enseres, en las necesidades fundamentales y también con personal especializado, personal médico, rescatistas, expertos en inundaciones. Y aquí están hoy, gracias a Protección Civil, aquí está, me acompaña el mayor general Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz. Está la primera generala de los bomberos, la general Anavas, está el compañero Galindo de Protección Civil, nuestro viceministro para el Caribe, Raúl Licausi, pero sobre todo están estos jóvenes venezolanos y estas jóvenes venezolanas, expertos para el rescate, para ir a apoyar a nuestros amigos, sobre todo de Barbuda, que es una isla pequeña, con poca población, pero que fue devastada. Seguimos haciendo monitoreo al huracán Irma, lamentablemente se está constituyendo otro huracán en el Caribe, el Jose, y nosotros vamos a estar allí siempre. Es la alianza bolivariana, incluso estos aviones que vemos aquí, un Y-8 y un C-130 de nuestra Fuerza Aérea de la Aviación Militar Bolivariana, van a ir también a buscar insumos en terceros países para ayudar a Antigua, aparte de los que estamos trasladando nosotros. También personal cubano, experto para reactivar las líneas de electricidad, se va a sumar porque esto es el ALBA, que está poniendo todo su esfuerzo. El presidente Nicolás Maduro dio la instrucción y aquí está Venezuela. El presidente Gaston Brown, un hombre, perdón, primer ministro Gaston Brown, un hombre entregado a su pueblo, la primera llamada que hace es a Venezuela, porque sabe que Venezuela es el primer país que va a responder al llamado a nuestros hermanos y hermanas del Caribe. Quiero darle la palabra al ministro Reverol para que nos explique con detalle de qué consta esta ayuda y estamos, por supuesto, monitoreando el seguimiento de estos huracanes y preparándonos para nueva ayuda humanitaria, porque se trata de pueblos hermanos, de pueblos que siempre tendrán la mano extendida, de Bolívar, de Chávez y en esta oportunidad del pueblo venezolano con Nicolás Maduro. Gracias, Canciller. Muy buenas tardes a todo el país. Efectivamente, hemos recibido instrucciones, nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de apoyar a nuestros hermanos del Caribe, que han recibido los embates de este fenómeno meteorológico, este huracán que ha sido uno de los más potentes en los últimos años de la historia que se ha formado en el Océano Atlántico, el huracán Irma. Ha alcanzado categoría 5 y es el único huracán que en los últimos tiempos ha mantenido por más 24 horas la categoría número 5, desarrollando más de 300 kilómetros por hora y es por eso pues que aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, la revolución bolivariana que se ha caracterizado por ser una revolución solidaria, por ser un pueblo de integración y de colaboración con todos los países del mundo, estamos enviando esta ayuda humanitaria, actualmente tenemos tres sistemas en el Atlántico que se están desarrollando y estamos monitoreando a través del Sistema Nacional de Prevención, de Atención de Emergencias y Desastres, un nuevo sistema que ha ordenado el Presidente de la República activar en todo el territorio nacional y que estos tres sistemas que se encuentran, el huracán Irma, actualmente se encuentra al norte de República Dominicana con vientos de 280 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 26 kilómetros por hora con categoría 5. Sigue la trayectoria al norte de Cuba y finalmente al estado de Florida, Estados Unidos y el huracán José que actualmente se encuentra en el Atlántico Central en categoría 1 con 150 kilómetros por hora de velocidad y se encuentra a 1.150 kilómetros al este de las Antillas Menores. También se está desarrollando un huracán llamado Katia que se encuentra a 345 kilómetros al este de México, del Golfo de México con categoría 1 con velocidad de 130 kilómetros por hora y es por eso pues que las espiraladas de estos sistemas, de estos fenómenos meteorológicos nos mantienen a nosotros alerta ante las precipitaciones que ocurren en nuestro país y es por eso que estamos monitoreando los estados de Aragua que ha tenido intensas precipitaciones así como también Carabobo y todo el territorio nacional en un sistema de monitoreo durante las 24 horas. Aquí, Canciller, estamos enviando dos aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre presentes en estos acontecimientos. En primer lugar, estamos enviando un avión con 34 especialistas, hombres y mujeres de protección civil del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres con cuatro equipos. El jefe de la misión, el efectivo Guarena, con el equipo Alfa, Bravo, Charlie y Delta. Estos equipos son especialidades múltiples, rescatistas, especialistas de inundación, también cada equipo lleva su médico, su paramédico que va a permitir atender las situaciones que se presenten allá, hacer la evaluación de daños, el análisis de necesidades y nos va a permitir también mantenernos en contacto permanente. Aquí nos acompaña el embajador que también se va en este vuelo, Carlos Pérez y mantener un feedback con respecto a la articulación y las necesidades que se presenten en el futuro porque también el huracán José va a golpear las islas de Antigua y Barbuda y bueno, la información que tenemos que el huracán Irma ha creado graves destrozos en la infraestructura, sobre todo en la isla Barbuda. Igualmente estamos enviando 10 toneladas con enseres, agua mineral, colchonetas, medicamentos, frazadas, material descartable, medicamentos y todo ello lo que tiene que ver con la atención primaria de emergencia, carpas y todos los enseres que normalmente nosotros utilizamos para enviar esta ayuda humanitaria. Nosotros vamos a seguir monitoreando el comportamiento de estos sistemas que tenemos monitoreando en el Atlántico para mantener la articulación necesaria y seguir monitoreando todos estos eventos. nosotros vamos a también establecer el mecanismo de supervisión y monitoreo de las espiraladas que recibe nuestro territorio como consecuencia de estos sistemas que se están desplazando por el Atlántico y recordarle al pueblo de Venezuela el 0800-P-CIVIL-1 para que nos mantengan durante 24 horas informados acerca de estos fenómenos hidrometeológicos y aquí nosotros con este apoyo, esta ayuda humanitaria que estamos dando a los pueblos hermanos de América Latina, del Caribe, que ha recibido estos embates de este fenómeno climatológico canciller, queremos hacer propicia la ocasión para recordar que ayer se celebraron los 200 años, los 202 años del texto de la Carta de Jamaica que escribió nuestro libertador Simón Bolívar y que hablaba de la integración de los países latinoamericanos y caribeños y hoy, después de 202 años, nosotros mantenemos como pueblo hermano que caracteriza la revolución bolivariana y que caracteriza a nuestro pueblo, un pueblo solidario, mantener esa integración y en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, seguir apoyando a todos los pueblos hermanos que requieran de nuestra ayuda y nuestra humilde ayuda la enviaremos a todos los pueblos del mundo de ser necesario. Muchas gracias y adelante, estudio. Aquí después, de esta manera, concluimos esta transmisión donde el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicaba pues que van cuatro grupos de tarea distintos, especialistas en rescate y en materia de inundaciones. Esta es la información que les podemos ofrecer por los momentos desde acá, desde la rampa 4 y con ella retornamos con ustedes. Adelante.